Hola que tal y bendiciones del máximo, yo soy Sugami, bienvenidos a este nuevo video Y esto es Con Roca Firme Mi corazón desborda amor Al recordar lo que Jesús nos vino a salvar, un suceso imposible de olvidar Todos nos recordamos en esta Navidad, el amor de Dios por ti y por mi Un acto de amor tan puro, que a su Hijo nos envió el amor de Dios por ti y por mi Jesús mi Salvador, quiere darte paz y amor, que es la luz de su amor Porque ilumina el mundo, que es la luz de la libertad, la luz de Jesús en mi hogar Es la luz de la libertad, la luz de Jesús en mi hogar Es la luz de su amor, que ilumina el mundo Es la luz de su amor, que es la luz de la libertad, la luz de Jesús en mi hogar El tiempo se ha cumplido, en Belén ha nacido, el Salvador que es Cristo mi Señor Para el lugar no hubo, siendo rey de los judíos, en un pesebre envuelto se encontró Un ángel anunciaba, la noticia de gran gozo, que los pastores alababan al Señor Y su estrella se miraba, en todo lugar, y de oriente le vinieron a adorar Muchas felicidades te desea, la vid verdadera Y su luz tan divina, ilumina mi corazón, y nunca ha dejado de brillar Y su luz tan divina, trae paz a mi vida hoy, y nunca ha dejado de brillar Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador, el que perdona pecados mi Señor Ha nacido el Salvador, ha nacido el Redentor Es Dios con nosotros, Emanuel Ha nacido el Salvador, ha nacido el Redentor, el que da vida eterna y salvación Ha nacido el Salvador, ha nacido el Redentor Es Dios con nosotros, Emanuel Es Dios con nosotros, Emanuel Es Dios con nosotros, Emanuel Y seguimos con un gozo, con un bien, armador Y esta Esta fiesta ahora ya comenzó, vamos a cantar Adorando a nuestro Salvador, que nos dio la libertad Que no pare la paz y el gozo, en esta Navidad Recordando a nuestro Salvador, que nos dio la libertad Amigo, tú que me escuchas, que no has encontrado paz Te presento a mi Jesús, que nos dio la libertad Él te quiere transformar, de la tristeza a libertad No lo pienses más, y juntos vamos a adorar Vamos a cantarle a Cristo, esta Navidad De nada te lo impida mi hermano, es noche de paz Vamos a cantarle a Cristo, esta Navidad Deja la tristeza a un lado, es noche de paz Vamos a cantarle a Cristo Esta Navidad Que nada te lo impida mi hermano, es noche de paz Vamos a cantarle a Cristo, esta Navidad Deja la tristeza a un lado mi hermano, es noche de paz Dale, dale, sax Acaballado Suena la baila Tachito Osorio Jesús, el Señor, ha nacido ya Jesús, el Señor, ha nacido ya Tengo alegría en mi vida, tengo alegría en mi corazón Al mirar a mi familia, al mirar la bendición de Dios En este año tantas cosas han pasado Buenas o malas, el Señor no me ha dejado De su paz y amor, Él me ha dado Y a mi familia siempre la tengo a mi lado Oye y feliz año nuevo Para todos En esta fecha navideña le cantamos Y al Señor te presentamos Con mis hermanos hoy tomados de la mano Con alegría le venimos a cantar Porque yo encontré En Cristo nueva vida Porque yo encontré El amor de mi familia Porque yo encontré Paz y alegría Una alegría que no se puede acabar Porque yo encontré En Cristo nueva vida Porque yo encontré El amor de mi familia Porque yo encontré A Jesús mi Salvador La razón de la Navidad Y para que te goces Mi hermano En directo Y te digo Avanza Cierrito Porque yo encontré En Cristo nueva vida Porque yo encontré El amor de mi familia Porque yo encontré Paz y alegría Una alegría que no se puede acabar Porque yo encontré En Cristo nueva vida Porque yo encontré El amor de mi familia Porque yo encontré A Jesús mi Salvador La razón de la Navidad Sigue la gozadera Con Sammy Fuente Y esto es tuyo Dani Osorio Gózate hermano La Navidad La Navidad ha llegado ya Y con ella la noche buena Es motivo para entregar Afecto y mucha alegría Es tiempo de perdonar Y convivir con nuestra familia Con amigos quiero celebrar A Cristo quien da la vida El amor de Dios me ha cambiado Las ofensas he olvidado Y en mi corazón Rencor y odio no habrá ¡Gózate! ¡Tanichos! Vamos a cantarle al Salvador Todos unidos en una voz Juntos a Jesús mi Redentor Porque Él es mi Salvador Vamos a cantarle al Salvador Todos unidos en una voz Juntos a Jesús mi Redentor Porque Él es mi Salvador Y gózate ¡Mi hermano! El estilo que se aplica Y que identifica Sabor Esta es una noche especial Hoy es Navidad Al Señor le pido Que estemos todos unidos Esta es Navidad Ay pero mira, pero mira, pero mira Que nada me va a amargar Hoy es Navidad Ay pero quiero que conozcas a Cristo Esta es Navidad Dame un espacio Para mi gente de Habaneros y ti Hoy es Navidad Yo quiero que se goce Toda mi gente de Puebla Esta es Navidad Hoy te digo Samuelito ¡Avanza a Servito! Hoy es Navidad Y con mi sabor que traigo de California Esta es Navidad Soy Juanito Aguilares Y aquí te vengo yo a cantar Hoy es Navidad Y recordarte que Jesús ha nacido ya Esta es Navidad Dani, ¿A poco ya se terminó la canción? ¿Y nosotros a qué hora vamos a cantar? Pues vamos a darle ahora mismo Y dice ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A nuestro Salvador! ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A nuestro Salvador! Salvador, a nuestro Salvador, a nuestro Salvador.